Ay, ya entendí de dónde sacó otro señor la narrativa de que la masculinidad es tan frágil que se le puede quitar a alguien poniéndole una falda. Agustín, ¿no se supone que tú eres una intelectual? ¿No se supone que tienes licenciaturas y la chingada? ¿Te parece que esto es lo más grave que está pasando en el mundo? Digo, porque para ser una persona tan metida en la política y en criticar movimientos sociales y etcétera, te veo muy poco interesado en criticar los problemas del mundo y muy interesado en degradar a las personas que deciden romper con los estereotipos sociales. No sé si la historia es uno de esos huecos intelectuales que tienes, de entre muchos, por cierto. Pero las pelucas, las faldas, el maquillaje, todas esas cosas eran de hombres hace no mucho tiempo, ¿eh? Representativos del estatus social y el poder bélico de un hombre. Y su virilidad. Lo significativo es que prefieras criticar a una persona que no se dice ni macho ni facho. ¿Será porque te quedó el saco? Esperaba argumentos y para variar solo vi falacias.